Al corazón no lo manda Nadie, nadie Nadie, nadie Al corazón no lo manda Nadie, nadie Nadie, nadie Sé que no debería estar pasando Y aunque soy romántico Yo no soy el mejor para estas cosas Pero tienes que oírlo Todo me gusta a ti Cuando te siento cerca muero y vivo Sentir tu cuerpo es para mí un peligro Y mirar el cielo En tus ojos bonitos Como no te voy a querer Al corazón no lo manda Nadie, nadie Nadie, nadie Al corazón no lo manda Nadie, nadie Nadie, nadie Sé que no debería estar pasando Y aunque soy romántico Yo no soy el mejor para estas cosas Pero tienes que oírlo Yo que te puedo decir El sentimiento es así Y más ahora que me siento solo No es la culpa de nadie Sé que te necesito Nunca te alejes de mí Dile que ahora que soy yo Mauro Castillo Mauro Castillo ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Dale Chino! No lo manda No lo manda nadie Te llega la primavera No lo manda No lo manda nadie Cuando tú quieres de esta manera No lo manda Todo es bonito No lo manda El mundo es bello No lo manda 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 No lo manda